Sentimiento Me arrepiento mil veces por causarte este dolor Como hombre reconozco que fui mal y fue mi error Pero ahora estoy perdido, no sé cómo sobrevivo Y qué hacer para ganarme tu perdón Me duele la cabeza de llorarte tanto Me duele cada hueso de extrañarte así Yo sé que fue mi culpa, sé que te he fallado Pero no tengo vida desde que me fui Me duele la cabeza de pensar que botes Por rabia a la basura todo no es tu amor Insúltame, maltrátame como tú quieras Ven, dime lo que sea Menos que te perdí ¡Bachate, mamá! Me duele la cabeza de llorarte tanto Me duele cada hueso de extrañarte así Yo sé que fue mi culpa, sé que te he fallado Pero no tengo vida desde que me fui Me duele la cabeza de pensar que botes Por rabia a la basura todo no es tu amor Insúltame, maltrátame como tú quieras Ven, dime lo que sea Menos que te perdí No, 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 no